Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal bueno como podéis comprobar acabamos de entrar en una partida si antes lo digo antes entramos menos mal por lo menos la presentación me da tiempo vale aquí chicos estamos en overwatch en este mapa y si elijo a brigitte no tengo no tengo nada de brigitte no tengo ni una skin hechos que la he tocado más bien poco me gusta me gusta la dinámica de brigitte pero el poder cura es ir contando de tres en tres que tenemos que ir poco a poco tenemos que ir contando uy hay pues me tiene un pelín para atrás eso pero creo que es un buen personaje y que me gusta que y es muy de espacios cerrados eso sí que me he dado cuenta porque claro le tienes que quedar a la gente y hay que darle pues pues eso que esté cerquita espérate su escudo era su definitiva vale 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 obtienes armadura es que claro es que la modificaron también bueno vale 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 para atrás para donde vas tú espérate que estoy viendo que hay aquí Ahí vas, toma Pa, ¿dónde estoy? Pa Ven aquí, ven Ahí está, una menos Venga, ahí está Ahí está Hombre, que gente, había ahí uno Ahí está Ahí está Cubrir la carga Vale Vamos a tirar para adelante Ahí está Ahí hemos ayudado Pa, no, no, no Que quiero ayudar al otro Uf, que no podía ayudarle, gente Que estrés con Brigitte, por favor Ay, respeto mucho a los main ¿Dónde está el...? Vale, vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí Por favor Que estrés con Brigitte Me gusta el personaje Creo que puede ser una pasada La pasada Pero... Uf ¿Qué es...? ¿Dónde está? Quita de en medio Que no puedo No puedo ¿Dónde vas? Vale Me se ha ido la barrera Pero no pasó nada Chau, toma, pa' ti Chau, toma, pa' ti Vale 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 Venga, agrupaos Ahí está Vale Ahí Uy Uy, se nos ha ido Se nos ha ido Vale Tú estás bien Estupendo Ok Por favor Uy Por favor Que estrés Me estresa, eh Brigitte Me gusta mucho Pero me estresa Jugándolo What the fuck Vale Solamente Uno Me gusta Brigitte Vale Esta es una sensación Que me gusta Vale Vale Yo te ayudo Ven aquí Ven aquí Hombre Entrega especial Vale Ha Hemos dado No 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uy 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 He sido demasiado He sido demasiado Por cierto Gente Si escucháis Un poquito El No Que aguanto No he podido Gente No puedo Con todo Ahí estamos Venga Ahí Victoria Bien Bien Solo Me has hecho Cuatro Uy Me encanta Vale Voy a darle Aquí Así Pero Lo han hecho Muy bien Lo han hecho Muy bien El equipo Pues esto Es jugar Con Brigitte Gente Que Naida Se estrese ¿Por qué? Porque no puedo curar Cuando ella quiere Ay por favor No no Pero me Bueno Cuando ella quiere no Si que Nos deja cambiar Pero Se Se nota muchísimo Yo lo noto Lo noto una barbaridad Por ejemplo Cuando juegas Es que Mercy E incluso Moira Que Moira Sabéis que Para curar Tiene un tiempo Me he estresado Un poquito A ver La voy a jugar Eso Si que La voy a jugar Pero Hay veces Que Que me puedo Me voy a poder Llegar a estresar Vale Estamos aquí Viéndola Porque es que Gente Yo Le he tocado Muy poco A Brigitte Tengo algo Que me ha destacado La ahí Mira 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 A ver A ver Que momento Me ha destacado Me ha destacado A ver Dos partidas Porque he jugado Dos partidas Con ella Las dos Lo hemos ganado Pero no he grabado Esta He grabado La anterior A ver Que tal Bueno Esta es que La estaba Yo te protejo Me gusta Ay Que le ha dado El puñetazo O sea Que ha sido La otra No he sido Yo Eh Pero Como son Tres Tienes que Contar Los tres Para poder Si Si O si No A ver Esta es La que hemos Hecho Esta si Que si A ver Que es Lo que Me destaca A ver Me ha sabido A poco Jugar Brigitte La verdad Es que Se ha jugado Muy bien La partida Bueno No tenerlo En cuenta Mi forma De jugar Porque es Con ella Porque es Que lo he tenido Muy poquitas veces Vale Vamos Bien Bien La partida Bien Todo Por cierto Si queréis Los juegos De verano Esta Me queda Me queda Menos De la mitad Para completar El último hito Pero Recordar Que está Hasta el 25 De julio Los juegos De verano Vale Simplemente Porque lo sepáis Y este skin Es muy fácil Simplemente Juega Juega Juegas Y Consigues Al final La skin Y bueno Gente Dicho Esto De verdad Muchísimas Gracias Por haber Visto El vídeo Decirme Algún consejo Si Si queréis De Brigitte Porque yo Voy Perdidísima Lo siguiente Con ella Y nada Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo día Sabéis que Todos los días Excepto Los sábados Subo vídeo Aquí en el canal Y ya He completado Si Al fin Todos los comentarios Los nuevos Que me pongáis En este vídeo O en los anteriores Ya eso Ya no cuentan Pero Ya he vuelto A estar al día En este canal De verdad Muchísimas gracias Por la paciencia De que habéis tenido Conmigo En que yo Responda Y ahora Así que si Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao